qué tal buenas tardes bienvenidos a su sección de deporteando con su servidor héctor ramírez mejor conocido como el panda aquí en jalpa y parte de la región un saludo en la dirección técnica nuestro amigo chito quiero darle la bienvenida a mis amigos a mi amigo leonel y a mi amigo oscar y a mi amigo edgar entrenadores ellos estos chavos traen algunas escuelas de artes marciales de box de lucha libre incluso pero ahorita nos van a hablar un poco de ello vamos a pasar con lo que nos importa más ahorita al principio que es dar nuestros patrocinadores empezamos con camachos carnicería carne seca artesanal con la receta de la familia camacho venta por kilos o por paquete pedidos al 463 95 3 12 54 ahí por si gustan ahí tienen el dato de todo modo pueden checar en nuestra página sale carnicería las lomas pedidos a domicilio 463 108 08 13 variedad en cortes de carne puerco res y más incluso de pollo ya tienen el dato por si quieren encargar la carne se las hacen llegar hasta su domicilio y clav proyectos civiles y arquitectónicos por el ingeniero atendidos por el ingeniero luis alfredo alvarado flores cotita cotizaciones al 463 95 3 95 59 ellos cuentan con los servicios de asesoría y supervisión de obra diseño presupuesto y renta de maquinaria ligera que es lo que está innovando y nuestro amigo freddy un saludo para el ingeniero también vamos a hablar sobre tachis tachis méxico estamos contratando hay que mencionar que estamos contratando decimos que no hay trabajo que no si hay trabajo mis amigos lo que pasa es que no queremos trabajar o no le buscamos no salimos edad no vamos a donde hay pero si a salimos con las ganas de no encontrar pero si hay ahí estamos contratando en tachis méxico estamos ubicados en bulevar rodolfo landeros sin número carretera aguascalientes jalpa calvillo perdón el número de teléfono es cuatro cuarenta y nueve cinco mil cuatro cuarenta hay para todos los que estén interesados se les cabe mencionar que hay que llegar con su este solicitud de empleo elaborada ahí están realizando entrevistas en las instalaciones de tachis vamos ahora sí con ustedes muchachos a ver cuéntanos un poco en qué consiste tu escuela tu gimnasio que tienes ahorita entrenando chavos a ver cuéntanos un poco sobre yo qué tal muchísimo este pues muchas gracias por el espacio un saludo a todos los amigos que nos ven pues primero que nada a lo que vamos con este gimnasio es armar un gimnasio de artes marciales mixtas que la cual comprende con varias ramas como este equipo de muay thai lucha olímpica lucha que no es no romana yu jitsu la mitad de mente pues no contamos con los espacios necesarios pero es lo que pretendemos este espacio y empezará a dar la clase se esté con más de este es cual y ampliar tu luz exactamente con su compañero profe de Segundo Boxing, los maestros de lucha típica de trabajo, luchas asociadas junior. Entonces ya estamos formando un equipo, o sea, nos estamos formando un equipito para tratar de tener un área digna, o sea, para los chavos de Jalpa, de trabajo. Ya que no hay nada aquí en Jalpa, lamentablemente no hay ningún espacio deportivo, y pues la verdad, pues se necesitan. Entonces es el proyecto que tenemos en mente. Y tratar de darle con todo mientras se pueda. Fíjate que se agradece mucho eso que dices que hay que hacer, no hay los espacios, a lo mejor no contamos con todos los espacios para practicar alguna actividad física, alguna actividad deportiva, ¿verdad? Alguna disciplina, no contamos con las instalaciones, con las infraestructuras necesarias, pero qué bueno que ustedes tengan esa iniciativa, ocupamos apoyo, sí, sí se ocupa apoyo, pero también podemos tomar la iniciativa a nosotros y decir, estamos aquí, háganos caso, estamos trabajando y vamos a darle a esto, ¿verdad? Me da gusto que tengan esa iniciativa de empezar con chavos, veo a puro chavo aquí, puro joven, entonces que estén eso, rescatando a los jóvenes de otras actividades, ¿verdad? De mal gusto, que se incluyan a una actividad deportiva, eso es muy bueno, ¿verdad? Hay que haber resaltado eso. Mi amigo Edgar, cuéntanos un poco de ti y de tu escuela un poco, a ver. Sí, bueno, buenas tardes, yo vengo de aquí del municipio de Tabasco, aquí cerquitas, nosotros entrenamos lo que es luchas asociadas, ahorita venimos a hablar del tema de luchas asociadas, agradezco la invitación a Medio 54 y a usted, este amigo, muchas gracias. Gracias, nosotros somos Gimnasio Juniors de Tabasco, tenemos alrededor, vamos a cumplir cinco años, cinco años en Tabasco, en Tabasco, como dice Leo, comenzamos con muchas dificultades, pero hemos ido poco a poco, ahorita en esos cinco años tenemos varias experiencias de selectivos nacionales, de olimpiadas nacionales, de regionales, y pues hay mucho ejemplo, está este chavo que nos acompaña ahorita, Eric Contreras, él es ahorita quinto lugar a nivel nacional, algo que pues muchas gente no, no lo conocía, pero, pero eso es, gracias, gracias. Y es gracias al esfuerzo tanto de él, como de su familia, y pues de nosotros como entrenadores, ¿verdad? Nosotros estamos ahí en Tabasco, tenemos cinco años, ahorita estamos ubicados en la Casa de la Cultura, trabajamos lunes, miércoles y viernes a las seis de la tarde. Todos los, todos los días, ¿está la misma hora? Sí, todos los, los lunes, miércoles y viernes a las seis de la tarde, ahí aceptamos niños de, del más pequeño que tienen, que tenemos ahorita, es de seis años, de seis años hasta los que quieran, ¿sí? No hay límite. No hay límite de que estemos muy, muy grandes. No, claro que no. No, claro que no. No, bueno, entonces sí, sí libramos. Sí, exactamente, se adecua el entrenamiento para la persona, en este caso, nosotros, cuando llega un niño pequeño, queremos acabar un proyecto, nosotros lo llamamos su etapa iniciación y después viene su etapa de competitividad, su competitividad y es donde nosotros queremos que ellos sobresalgan como lo ha hecho él. A él le falta mucho, tiene quince años, pero le falta mucho, le falta mucho camino y el objetivo con todos los niños que llegan con nosotros es primero alejarlos, como tú dices, de los malos vicios y de las malas cosas que hay en el municipio y en alrededor de la sociedad. Ahorita tantos, tantas cosas que nos invaden, tantas enfermedades sociales que tenemos. Así es. Y la segunda es poder sacar campeones, campeones nacionales y campeones, hay que soñar, campeones internacionales. Es el chicharito, ¿verdad? Hay que hacer cosas grandes, se va a la semana. Exactamente, exactamente. Y aparte de nosotros de entrenar así los tres días a la semana, cuando llegan competencias, entrenamos todos los días, en el caso del chavito de él, de Eric, los dos días, martes y jueves, que no va al gimnasio a entrenar lucha, él se mete a acondicionamiento físico, levantar peso, este, aeróbico, y pues te digo, es una preparación fuerte, pero pues ahí están los los frutos de todo. Ahí están los resultados, ¿verdad? Es chavito, dices, está chavito, pero bueno, ya está, ya trae resultados, ya trae reflejos de su de su entrenamiento y de su disciplina que ha mostrado alrededor de este deporte, ¿verdad? Así es, y otra cosa que, bueno, que yo siempre lo presumo cuando andamos en todos lados es este, bueno, él es Iván, Iván es árbitro certificado, el único en Zacatecas, no existe otro árbitro de luchas, de luchas asociadas. Aquí es el único y está en Tabasco, fíjense, está en Tabasco, y es bueno saber esto, este, Iván, a ver, preséntate un poco, háblanos un poco de tu experiencia en esta, en esta rama también, un poquito. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Alejandro Zorrilla Hernández, como lo dice mi compañero, soy árbitro de nivel nacional en la cuestión de lo que es lucha olímpica. Este, yo, pues, mi preparación para poder llegar a este nivel es, hay que estar tomando los cursos que la federación nos, nos pide para hacer las evaluaciones, para poder pitar competencias de nivel regional, estatales, o nacionales, incluso, pues, son evaluaciones que se nos piden para poder llegar a los eventos internacionales, porque todo esto también como el equipo arbitral, también vamos trabajando, estudiando y siguiendo. También, también llevan una preparación profesional, ¿verdad? No nada más como el atleta, o sea, en el caso a mí me ayuda bastante el que, aparte, pues, tengamos el gimnasio y podamos entrenar, porque de ahí yo voy viendo, yo voy mejorando, porque he visto compañeros, por ejemplo, que entran también en seco, que no saben nada, así como cuando yo entré, que vemos, y hay acciones o movimientos de lucha, que los árbitros que tienen mucho tiempo ya saben qué va a suceder, cómo funciona cierto movimiento, entonces hay que posicionar, porque son muchas reglas, como cuerpo arbitral, que hay que seguir, entonces, también hay... No es fácil, tampoco será árbitro. Hay mucho, mucho que seguir en el cuerpo arbitral, entonces, en el equipo de nosotros, del equipo juniors, es lo que hemos tratado de reforzar y hemos tratado de complementar, o sea, nos enfocamos en el, en la parte arbitral, en la parte de entrenador, en la parte del atleta, y tratar de conjuntar todo para ser un equipo más completo y poder, pues, dar buenos resultados, que es lo que vamos buscando, como lo decíamos ahorita, hay que, pues, no solamente soñar, hay que trabajar. Exactamente, no, no más, hay que soñar, hay que trabajar para conseguir los sueños, ¿verdad? Y qué bueno que se estén esforzando. Este, Óscar, a ver, háblanos un poquito de, de ti y de tu, de tu gimnasio, 10 segundos se llama tu gimnasio, ¿verdad? Sí, y este mundo será un proyecto que tenía yo, eh, hace unos tres años, aquí en, aquí en Jalpa, y yo como boxeador de Jalpa, obviamente, pertenezco a la escuela de Keirón Sandoval, un saludazo. Un saludo ahí para nuestro amigo Keirón, un referente en el box, ¿verdad? Es todo un referente, no sé cuántas generaciones, yo creo que no acabamos de contar todas las generaciones de boxeadores que ha hecho el aquí, entonces, eh. Ah, exactamente, fíjate, nuestro amigo Keirón Sandoval, que, como lo dices tú, ha sido un referente, no nomás en, en Jalpa, sino en la región, ha sacado, este, algunos boxeadores, yo me acuerdo, eh, del municipio de Aposol, de Jalpa, incluso el otro día estuvo por aquí de invitado nuestro amigo Arechiga, este, uno, uno por decir de tantos, ¿verdad? De tantos que ha tenido, y esperamos tenerlo también pronto a él, a nuestro amigo Keirón, esperamos contar con su presencia aquí para hacerle una entrevista también, que esto es para incluir y hacer más grande, hacer crecer, este, 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 esta rama, este deporte, ¿verdad? Sí, sin duda. Eh, como te digo. Tres años, pues, ya con este proyecto. Eh, lo tuve hace tres años, eh, lamentablemente tuve que dejarlo ir por, por cuestiones, este, personales, pero, eh, leo me hizo la invitación para volver a traerlo y ponerlo dentro de la escuela de Demons, y es lo que estamos trabajando ahorita. Órale, qué bien, qué bien, y leo, bueno, este, te nombramos leo, leo, porque vemos que eres el que trae más el movimiento aquí, el que va, te vemos aquí porque te conocemos más en Jalpa, ¿verdad? Pero a él lo conocemos en Tabasco también, y ustedes son muy impulsores en este, en este proyecto, ¿verdad? Tu, tu gimnasio, cuéntanos dónde está ubicado, a qué horas, quiénes pueden ir, háblanos un poquito de ello. Ok, mira, el gimnasio está ubicado en el barrio de San Antuario, este, eh, en calle exactamente, en Fernando Montes de Oca, esquina Contolero, este, no hay, no hay. No hay pierde, ¿verdad? Ahí está. En los mentados departamentos de la COVID, ¿verdad? Ahí. Este, ahí está el, el gimnasio, eh, digo, desde hace un año y medio yo lo estaba montando, ya apenas hace tres meses que ya estamos trabajando ya en forma, ya tengo tres meses conociendo a los maestros. Espérate, un poquito más. Eh, eh, desde que, bueno, hace tres meses que yo vi de una invitación de la escuela de lucha de los maestros, yo pensé que yo no sabía tampoco que los maestros daban clase, entonces ya fue cuando supe que había maestros sentados jugando en lucha, este, Oca también ya estaba en. Dando, entrenando box. En el castillo, entonces dije, pues, más bien tenemos que juntarnos para tratar de hacer algo. Asociarse, ¿verdad? Asociarse porque. Algo más fuerte, porque, este, juntos, este, es más, es más fácil, es más sencillo para todos. Entonces, la idea del gimnasio, eh, es, como lo dijo el profe, eh, no solamente formar este deportivo, sino también, eh, ser, eh. Competitivos, ¿verdad? Sacar gente que, que, que vaya y traiga títulos, campeones, digamos, hay que, hay que sacar campeones. No, y, y, como dices, hay que soñarlo y hay que trabajarlo. Te pongo un caso así, simplemente sencillito, aquí, de nuestros amigos de Tlatelango, el Teco y su hermano, Taylon Quiñones, que ya Teco peleó en la UFC. Y, este, Taylon hace dos semanas se ganó su boleto a la UFC. Fíjate. Entonces, de Tlatelango, de donde no había un gimnasio de artes marciales mixtas, lo mismo que está sucediendo. Entonces, lo que queremos es que si ya se producen esos deportistas de alto nivel, sin escuelas, ahora imagínate. Teniendo las escuelas aquí, ¿verdad? Imagínate, este, todos los chavos que, por todos esos, este, talentos que, que hay, que no, que los desconocen, como el ejemplo de Alonso, que, este, tiene poquito entrenando, pero, pues, tiene cualidades, este, naturales. O sea, nunca había practicado. Hay, hay, hay deportistas natos, ¿verdad? Hay deportistas natos. Alonso nunca había, pues, en su vida había, este, practicado lucha, que no sea bueno. Va creciendo, va creciendo, pero, pero, como tú dices, desde, desde, chico se le ve la zanca al pollo, dicen. Exactamente. Y, 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 pues, bueno, qué bueno que, que tengan esto y que, como dices tú, no han tenido, han salido deportistas buenos, algunos en sus diferentes disciplinas, y a pesar de que no contamos con infraestructuras o con, o con lugares de entrenamientos en los municipios, y son de los municipios que han salido el teco, fíjate, ya en la UFC me ha tocado verlo pelear, y, y están ahí presentes y salieron de municipios que, que no se les da este realce en estos deportes, a lo mejor no se, no le habíamos dado la, el espacio, la, o la cabida, por decirlo de alguna manera, este, no les dábamos espacio, chance estos deportes, los veíamos como lejos, ¿no? A esos tenés que irte a, a, a entrenar lejos, pero, o sea, estaban más difíciles los sueños, ¿verdad? Ahorita estamos soñando y, y ya lo estamos teniendo más cerca para los chavos, que lo, qué bueno que lo tienen aquí ustedes cerca, ellos no los tuvieron cerca, sus entrenadores no los tuvieron cerca. ¿Qué más hubiéramos querido? La verdad, yo no les digo, ellos no manchen, este, qué chido, o sea, me hubiera gustado como que hubiera habido un gimnasio así, la verdad, yo también fui, este, discípulo de Keiron, pero pues igual, lamentablemente, Keiron se ponía un tiempo y pues él, pues como todo, no podía estar, este, solo con eso, porque, al fin y al cabo, es lo que también coincidimos todos los maestros. Esto es, meramente, por amor al deporte, lo hace, bueno, de hecho, nuestras clases son gratuitas, de menores de 15 años, son gratis, este, ahí en nuestro gimnasio, este, lo que queremos es impulsar el deporte y que más gente tenga, este, el mismo sentimiento en común, como, imagínate que tú juegas como tú, que te gusta el fútbol, que no hubiera otros días para jugar, o sea, para jugar tu equipo, así, así yo me sentía solo aquí en Jalpa, porque llegaba. Sentías como, como, como el arrocito negro, ¿verdad? Como, ay, yo, yo aquí no encajo, ¿verdad? Sí. Como, ¿dónde le doy? Y le decía a la bisnaga, oye, vamos a aguantear, ¿no? Pues ya, por su trabajo, ya no puede hacer nada, este, Oscar, pues estaba ya en Aguascalientes, en Cali. Ya cada quien por sus necesidades. Y dices, no, ¿y tú tienes que hacer ejercicio? Y pues te, te aguitas, pero te empiezas a dar cuenta que hay varias, varias personas que están. Interesados, ¿verdad? Están trabajando con los maestros de Tabasco, con Oscar, y también hay otro maestro, Carita, de Cuchipila, que también tiene su gimnasio, que está trabajando, el chino aquí en Jalpa, que también tiene un gimnasio, este, y es la idea de reactivarnos nosotros, este, y echarnos la mano, porque si nosotros no nos le echamos, no nos dieron la bacha, la verdad. Exacto, y sabemos que, que todo este, antes era, o había el interés, o había poca gente que entrenaba, ahorita, ahí, ya hay ustedes, son entrenadores, pero tuvieron que entrenar y prepararse antes para, para llegar a este, a este nivel, ¿verdad? Este, la otra es, también que ustedes le han esforzado, han tenido que salir para traer conocimiento, ustedes traen el conocimiento de fuera, o sea, les han traído el conocimiento de fuera, este, y, y para estos, para estos chavos que lo tengan aquí calientito, ¿verdad? Un poquito más fresco, pero a ver, ¿en qué consiste tú, en qué disciplina desempeñas tu entrenamiento, y en qué consiste? Cuéntanos un poquito sobre ello. Bueno, primero que nada, también eso es lo que quiero aclarar, este, para las personas, este, yo soy, este, un aficionado, o sea, yo no soy, este, maestro, yo, este, solo, simplemente soy un aficionado que practicó el deporte. ¿Y te gustó? Me gustó un buen, bueno, desde pequeño ya. ¿Te gustaba tirar trancasos desde ahora? Sí, entonces, pues, siempre me gustó el deporte, entonces, abrió el gimnasio Queirón, siempre me gustó, este, después fui a Zacatecas, ahí estudié, bueno, practiqué en el búnker, y con los, que eran los delincuentes, ahora es la malilla. Un saludo para tus amigas. Un saludo para la malilla. Sí, si no, para ti, a ver, no, este, y, pues, yo, es la forma, mi formación, por así decirlo, y lo que consiste ahora, bueno, yo lo que voy a tratar de enseñar ahí en el gimnasio es las ramas que a lo mejor no hay, como el Muay Thai y el Jiu Jitsu, que son, este, otro tipo de llaves de lucha, y el Muay Thai, que es otro tipo de pelea, y ya los maestros me van a apoyar con la lucha olímpica y el boxeo. El boxeo. Las ramas. El Muay Thai, ¿en qué consiste eso del Muay Thai? El Muay Thai, este, es parecido, pues, sí, al boxeo, pero es con pateo. Ok, ok. Entonces, este, este, este islandés lleva, no sé si han llegado a ver algunas peleas que es con rodillas, ¿no? Llevan rodillas, patasos. Este, ese es el estilo. Mucho movimiento, más bailecito, más saltito ese. Sí, exacto, es como el de las maquinas. Sí, pero sí es un poquito más, este, es pateo y boxeo en sí. El Jiu-Jitsu, ese, bueno, el Jiu-Jitsu es más enfocado como a llaves. A derribos. Bueno, en ese caso es la lucha la que va más enfocada a derribos. El Jiu-Jitsu es más que nada son como llaves a brazos, palancas a brazos, este, ¿cómo se llama? Cuellos o misiones. Submisión. Orcamientos o, pues. Sí, sí, hasta que digas, me riendo, me riendo, hasta que digas esto. No, pero sí, es una disciplina también, este, interesante. Muy suave. Pero lamentablemente lo que volvemos a decir es que no tenemos el espacio para hacerlo, entonces, precisamente es el evento que tenemos este domingo. Este domingo. Porque queremos recaudar, este, dinero para comprar un área que se llama tatami, que es un área en la que podemos practicar los derribos de la lucha, podemos, este, practicar, este, Muay Thai, porque pues también es descalzo. Ajá. Este, y el Jiu-Jitsu, que es en el piso prácticamente, entonces, es la importancia del tatami. A ver, el domingo y Edgar, este, tienen un evento, me estaban comentando que tenía un evento, me parece, aquí en Jalpa, o dónde va a ser el evento. A ver, cuéntenos un poquito de ellos, para invitar a la gente, a toda nuestra audiencia, a hacerle las invitaciones. Sí, mira, Panda, pues hace tres meses que conocí a Leo, fue como una casualidad, ¿verdad? Porque nosotros, los otros dos, ya habíamos platicado que queríamos abrir un espacio aquí en Jalpa, de lucha olímpica. Platicamos con algunas de las autoridades que ahorita, que ahorita están, con, con Noé, y nos había dicho que sí nos ayudaba, más no sabíamos que Leo ya había empezado su proyecto. Él nos encontró en Facebook, nos contactó, y parece que fue así como una señal divina, ¿no? O sea, el destino. Exactamente. Entonces, nos pusimos de acuerdo, venimos a ver su espacio, y luego él fue a ver el de nosotros. Él va ahorita dos veces a la semana a Tabasco, porque ahorita no tenemos área aquí en Jalpa. Entonces, el domingo, el domingo 7, a las 11 de la mañana, se va a hacer una, otro lado, digamos que una exhibición de entrenamiento, donde vamos a mostrar lo que es, cómo se entrena una sesión de lucha olímpica, y en el caso del profe Óscar, pues una sesión de box, ¿verdad? Así, a grandes rasgos. Entonces, nosotros vamos a hacer la sesión de entrenamiento completa, lo más completa que podamos, para que la gente lo conozca, para que la gente lo conozca y también lleve a sus niños, en este caso con Leo. Ese es uno de los objetivos, va a ser calentamiento, trabajo de acrobacia, y vamos a tratar de hacer unos topes de exhibición, para que vean un poquito más de lo que es la lucha olímpica, ¿no? Y cuál es el objetivo, cómo tumbar, cómo derribar y cómo ganar en lo que es lucha olímpica, o lucha asociada. El otro objetivo, que creo que es uno de los principales, es reunir o recabar fondos para comprar el área que dice Leo, para poder trabajar, para comprar material para el... Tener espacio, ¿verdad? Porque dicen, están haciéndolo, pero digamos, de forma como Dios nos provee, ¿verdad? Porque sí se ocupa un recurso. Entonces, qué bueno que se me hace en este evento, hay que hacerles la invitación del domingo a las 11. A ver, cuéntanos un poquito, ¿en qué consiste la lucha olímpica? La lucha olímpica, un poco. Bueno, deja que te le pase el micrófono a la... Bueno, al arbitro, también yo sé, ¿verdad? Pero para que... A ver, un poquito sobre la lucha olímpica. Para empapelar un poquito a la... Para que no cobre la idea, ¿no? Quiere viáticos gratis, ¿ah? Cuéntanos un poquito sobre qué consiste la lucha, para que la gente conozca un poco sobre estas disciplinas. Bueno, la lucha olímpica es un combate en un área, en un tatami de 10x10, dentro de un círculo de 9 metros. Hay diferentes formas de ganar, que es... Aquí no hay rendiciones. No hay sumisiones. Aquí no hay sumisiones. Aquí la forma de ganar es derribando al oponente y quitando puntos mediante acciones, ya sea de 1, 2, 4 o 5 puntajes. Se mide por puntos. Dependiendo la acción. Por ejemplo, un suplex, vale... Si cae de espaldas, son 5 puntos. Con 2 suplex, ya ganas un combate mientras hagas una diferencia de 10 puntos. Ok, este es lo que consiste en la regla. Hacer 10 puntos de diferencia y sumando cada movimiento. Cada movimiento. Ahí, desbalances, desde poder sacar al rival del área del círculo, ya te otorga un punto. Ese día se van a ganar un punto. Sí, se va. Ok, ese día vamos a ver un poquito más en qué consiste esto. Esto es para que la gente vaya con una idea más o menos de qué es lo que vamos a ver este domingo. Un poquito de lo que vamos a ver este domingo. Ahí les hacemos la invitación a todos. Van a estar vendiendo algunos antojitos, ¿verdad? Me parece, algunas botanas. Va a haber alguna pequeña... Sí, así es. O sea, nos estamos organizando para poder, dentro de lo que es el evento, poder estar vendiendo algunas cositas, churros o cosas de ti, para poder estar recabando y también aplicar la clásica de la boteada. para que los que gusten, pues, nos sigan apoyando, porque sí es necesario este material, porque, pues, básicamente, entrenar en el piso lastima bastante. Si incluso entrenando en las áreas competentes, hay caídas que pueden ser, son fuertes. Ahora en el piso, pues, con mayor razón. Entonces, en la misión que nosotros tenemos, que solitos la agarramos, es tratar de sacarlos adelante y los entrenamos en piso, pues, no vamos a durar ni ellos ni nosotros. Entonces, por eso, pues, es la idea de acondicionar el espacio, porque, pues, es necesario para que los chavos crezcan. Exacto, exacto. Pues, ahí queda la invitación para este domingo a las 11, en la Plaza Arechiga. Ahí los esperamos a toda la gente que nos pueda acompañar. Yo, en lo personal, ahí los veo. Ahí los voy a estar acompañando y apoyando, porque me gusta la idea y porque hay que apoyar a los chavos. Somos chavos todos, hay que apoyarnos. Me da gusto. Es la nueva ola que traemos nosotros. A ver, un poquito, vamos a hablar un poquito sobre el box, un poquito sobre el box con mi amigo Oscar. A ver, dime, tú estuviste entrenando con Keiron, ¿verdad? Un tiempo. El box, ¿el box en qué vamos a ver este domingo o qué es lo que nos traen en el box? ¿En qué consiste tu disciplina? A ver, el boxeo es el deporte de los puños, es el deporte de golpear al rival, pero lo más importante, que muchas veces no lo toma cuenta la gente, es que el rival no te pegue. Entonces, es pegar y no dejar que te pegue. No gana el que pega más fuerte, ni gana el que pega más, gana el que se deja pegar menos. En eso es lo esencial. A ver, Edgar, ¿algo más que nos quieras agregar para este domingo? Bueno, abusando del espacio, bueno, pues le digo, trajimos a este muchacho, que ahorita es el representante más grande del gimnasio, ¿verdad? Es el quinto lugar a nivel nacional, y no sé si me permitas que nos platique un poquito de las medallas que tiene, que ahí las trajo, y que les platique él. A eso vamos. Veo que trae una chamara, incluso presentando, puedes voltear un poquito la cámara para que salgan, representando al Estado, o sea, esto lo marca que ha representado al Estado en su disciplina, ¿verdad? ¿Por qué no nos cuentas un poquito de lo que has hecho y de desde cuándo tienes, primeramente, ¿desde cuándo tienes entrenando esta disciplina? Sí, hola, mi nombre es Eri Contreras, yo vengo entrenando desde agosto del 2018, creo, ya son como cuatro años y medio, más o menos, ya voy a juntar cuatro años y medio, ya casi para los cinco, y pues estas medallas las he conseguido a base de esfuerzo y disciplina, que todavía me falta muchísima disciplina para lograr más resultados, más resultados y más positivos, por ejemplo, aquí tengo varias medallas que consigo a... Puedes mostrarlas, si quieres, muéstralas, ponte las, exíbelas, resúmenoslas ahí a la camarita, acércaselas ahí a la camarita. Esta es muy importante para mí, ya que fue la primera medalla que conseguí a nivel regional, esta, pues sí, ha sido de las primeras más importantes que he conseguido, y pues sí, es muy importante esa, porque ha sido de las primeras que he conseguido, también tengo esta, esa fue tercer lugar. ¿Tercer lugar en dónde, a nivel nacional? A nivel regional, es la parte norte de México, desde Zacatecas, en adelante para arriba. Ok. Esta es un segundo lugar en un selectivo nacional, ese sí es todo, todo el país, y... Esta la conseguí gracias a, a mis entrenadores, es un primer lugar a nivel nacional, de un selectivo, ese fue en el 2019, fue en Jalisco. Mira, qué bueno, que dices que quieres traer todavía mejores resultados, pues bueno, traes buenos resultados, y los vas a mejorar, qué bueno, me da gusto escuchar eso, eso de ti, esa motivación, ese incentivo, y que le sigas agradeciendo, a pesar de que, vemos que todavía traes más, más medallas. Así es. Esas son algunas. ¿Qué otro, en qué, en qué torneos has competido, aparte de, de ya un selectivo nacional, un selectivo nacional, cuéntanos, qué es para la gente que, que no conoce tanto, sobre, sobre cómo se desempeñan, este, las, los deportes en México. Pues es que hay fases para la lucha olímpica, primero está la fase estatal, que sí que tienes que quedar a fuerzas en primer lugar, para pasar a la regional, la regional es de la, de tu locación, por ejemplo, yo estoy en Zacatecas, me tocó la parte norte, que es de Zacatecas en adelante, y de Zacatecas, de pasar en primer lugar, de la estatal, tienes que quedar, entre los primeros tres, para pasar a la, a la nacional. Ok, ok, y, y ya de ahí de la nacional, ahí es donde se hace, el selectivo nacional, o, o cómo llegas al selectivo nacional. No, el selectivo nacional, ya es, ese sí es como libre, puede entrar el que sea, de cualquier estado de, de México, y ese sí, pues es. El selectivo, disculpa, en México existen 12, bueno, en el caso de luchas, que es un deporte federado, son dos, dos fases importantes, en este caso, los juegos nacionales con ADE, antes conocidos como, Olimpiada Nacional, y los selectivos nacionales, los juegos nacionales con ADE, se hacen como él dijo, estatal, regional, y luego Olimpiada Nacional, o juegos nacionales con ADE, y los selectivos, son para poder formar, parte de la selección nacional, se hacen, tres selectivos al año, o cuatro. Y el del Senar, ¿verdad? Son dos oficiales, y uno que se hace dentro del Centro de Alto Rendimiento en México, si obtienes primer lugar en un selectivo, en el siguiente selectivo, tienes que volver a obtener primer lugar, o segundo, y ya de, de segundo los puntos que obtengas, te llevan al Senar, al Centro de Alto Rendimiento en México, para ver si puedes formar parte, de la selección nacional, por eso se le llama selectivo. La, la, la selección nacional, aquellos seleccionados nacionales, son los que van a representarnos, en, 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 en las representaciones nacionales, en juegos panamericanos, en juegos centroamericanos del Caribe, en, mundiales. Ok, fíjense, entonces, ya traes un primer lugar, quiere decir que, que, que ya estamos, estamos hablando de que traemos, traemos nivel, acá traemos otro chavito, a ver, pues se les presenta, te aquí, y, y háblanos un poquito de cuántos años tienes, este, entrenando, entrenando tu disciplina, y platícanos un poquito de ti, a ver, primero, ¿cómo te llamas? Háblale, pegado al micrófono, andale, eso, Alonso, ¿qué? Me llamo José Alonso Romero Rosales, Luis Alonso Rosales, ¿verdad? De aquí de Jalpa, ¿cuántos años tienes ya entrenando ahí? Apenas comenzaste ahora, tres meses, tres meses, desde que inició, es de los que inició en la escuela, pero tú ya habías iniciado de una forma, no, no, todavía no era oficial, o por mal por llamarlo así, pero ya habías iniciado con estos preentenamientos, ¿verdad? Ya estaban iniciando algunos de ellos, porque él ya me había tocado verlo incluso en algunos de los videos, y, y dice, dice, dice tu entrenador que traes aptitudes, ¿eh? Si es cierto, ¿cuántos años tienes de edad? Diez años de edad, y ya, ya se le ve la zanca al pollo, pues qué bueno, échale ganas, ve, tienes diez años, tiene quince, y ha traído resultados, entonces, significa que, que sí, sí trae nivel, y sí hay que, hay que confiar en estas escuelas, y hay que voltear a verlas, para, para el apoyo, ¿verdad? Porque sabemos que todo esto genera, genera un gasto, trasladados, todo eso, y, y se requiere el apoyo a veces de los gobiernos, porque solo, no se puede a veces llegar a, a tanto, ¿verdad? Entonces, hacemos ese llamadito, a todas las autoridades, de que, pues, echen loco. Quisiera, reconocerle aquí públicamente, al esfuerzo que está haciendo Leonel, de, principalmente, juntarnos, porque la idea de él, es hacer artes marciales mixtas, y lo está haciendo, creo que de la manera correcta, dándoles artes marciales, por separado a los niños, y, pues, juntando varias escuelas, y, y más allá de los resultados que, que vemos nosotros, que vengan, ¿verdad? Creo que, creo que el esfuerzo que está haciendo Leonel, es interesantísimo, creo que lo deberían de voltear a ver, y, y la verdad, todo mi respeto por lo que está haciendo. Exactamente, como dice él, es una escuela que lleva ya 15 años, es una escuela que lleva tres meses, entonces, este, todo, 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 enhorabuena, muchas felicidades, y mucho éxito en esto, y el apoyo, en lo que te podamos apoyar, vamos a estarte apoyando, echándote la mano, este, incluso, hay que, hay que hacerles publicidad, a todos, a tus chavos, a todas, a todas sus escuelas, para este fin de semana, también, que los vean, vayan a ver, para que vean que, que no es nada más así, lo que lo estamos cuenteando, para que vean ahí, una pequeña exhibición, de lo que hacen, pero que bueno, que estés haciendo esto, y, y felicidades, y se te, se te agradece, de parte de todos nosotros, que, que qué bueno, que alguien tenga la iniciativa, y que haya sido tú, en este caso, que bueno, que bueno. Pues, bueno, por mi parte, este, no, a veces, se me hace a veces medio raro, a veces se los digo a todos, que, para mí es como, lo que me gusta, o sea, sabes, como irme con un balón de fuego, y irme a cascadera, allá a la canchita, entonces, así se me hace, igual aquí, o sea, yo quería, entrenar con alguien, ¿no? Entonces, se da la oportunidad, conoce las personas, y ya yo lo tenía, este, entre en mente, entonces, se te hace más fácil, ¿no? Este, se te facilitan las cosas, de cierto modo, lo, también, a este, noé, sé lo que sea, el presidente, ya ha tenido un acercamiento con nosotros, de su propia parte, ya nos ha apoyado, bueno, con incluso transporte, esperemos que nos siga apoyando, con transporte, para llevar a los chavos, al juguero, y, bueno, juguemos a otros estados, otros estados, otras competencias, ¿verdad? Exactamente, para poderlos, este, porque nosotros podemos, este, apoyarlos para que vayan, ¿verdad? pero, todos modos, se necesita, este, donde quedara, si, es mucho desgaste, verdad, económico, y, pero yo pienso que, al igual como, ahorita que me ven a Eric, ya cuando empiecen a ver, o sea, lo que estamos haciendo, el trabajo que estamos haciendo, yo pienso que, más gente se va a unir, también, se van a ir sumando a los proyectos, se van a ir sumando a gente, y el apoyo, qué bueno, y, pues, la invitación es para las autoridades, pues, que nos echen un ojo, y, pues, también, a los, este, patrocinadores, al igual como, ya lo hemos hecho, este, ya lo he hecho, hace un tiempo, yo hice un evento de peleas, también, en este mismo, este mismo, en la rama, este, igual, me dirigí con los, este, patrocinadores, esta vez, porque queremos comprar el área de tatami, déjate, explícanos un poquito de eso, un tatami, el piso más baratito, así, como dicen, del chafita, vale 500 pesos, el metro cuadrado, nosotros queremos comprar el chapita, ¿y cuánta superficie buscan cubrir? pero, o sea, porque si quisiéramos uno, o sea, este, uno muy profesional, tendrá, uno más o menos, o sea, entonces, queremos un área, este, normal, o sea, legal, entonces, yo me he dado la labor también de hablar con varios amigos, comerciantes, empresarios, que nos echen la mano, y es invitarlos, o sea, que se sumen, o sea, nosotros, este, tenemos toda la intención, pero si nos echan la mano, como, con el simple hecho del evento que vamos a hacer, y alguien, si nos dice, no sé, yo les pongo un cuadrito de, del piso, o sea, los agradeceríamos bastante, así nos hace más fácil, de cuadrito en cuadrito, este, ir armando nuestro espacio, y tenlo por seguro que en dos semanas, este, vas a ver ese espacio ahí listo. ya ven, ya ven, ya ven, ya ven, aquí, les hacemos el llamado a todos nuestros amigos, que, que tengan la posibilidad de un pesito, dos, tres, diez, todo lo que puedan, lo que sea su voluntad, se les agradece, este, es una, es una buena causa, una buena causa, un buen proyecto, que, que va destinado, como dice él, no les cobran a los chavos, entonces, tienen que buscar ellos, ellos, de dónde recaudar fondos, para, para darle continuidad a estos proyectos, verdad, porque no es nomás, como llega ahí, ponte y dale, no, no es, ay, se está acabando, necesitamos materiales, hay desgaste de, de equipo, de todo, entonces, sabemos que es un costo, y, pues, la gente que, que nos eche un poquito de ojo, a las autoridades, pues, ya lo están haciendo, qué bueno, y, y ojalá y siga este, este apoyo, y siga aumentando, a toda la gente que, que se guste sumar patrocinadores, ya lo dice él, aquellos patrocinadores que quieran, ahí están. Y también amigos, que tradican en el extranjero, este, pues, del gimnasio, como se los vuelvo a decir, está en el barrio de San Antonio, un barrio muy conocido, entonces, pues, como ustedes ya saben, mis amigos de Jalpa, pues, es un barrio que le gustan los fracasos de Abuelengo, ¿no? Entonces, para los amigos que me dedican allá, aquí siguen chavitos con la misma energía, pero hay que canalizar esa energía, y en vez de pelearnos, como en aquellos años en la plaza, mejor que sacamos un campeón mundial de box, un campeón, este, nacional de lucha olímpica, un campeón de jiu-jitsu, o un fececo, o qué tal, y que saquemos un peleador en la UFC, que lo tengo un propio, un profesional, como dicen, hay que creer, se vale soñar, hay que creérsela, hay que creérsela, hay que creérsela, se puede hacer cosas bastante buenas, y esperemos que todos, que se sigan sumando, la gente se consagre, y que la gente, también es a lo que voy también, no solamente es para niños, yo los espero, a las personas que sean de 18, adelante, también quiero, quiero entrenar, andan buscando a quien pegarle, aprendan el deporte, y compartir este gusto, con más personas, que se suben, que vean que, que es un deporte, muy chido, o sea, en diferentes aspectos, de salud, de todo, o sea, simplemente, ojigenas el aire a tu cerebro, ya empiezas a sentirte diferente, entonces, que, pues que se una la gente, los chavitos, los chavos, de 15 años para bajos, es este, gratis, este, ya queremos, de 15 años en adelante, te va a cobrar, vamos a cobrar 100 pesos, el área tiene, este, pesas, también tenemos área de gimnasio, por si también, la gente que está en el barrio de San Antonio, que dice, oye, no me gusta tantos, este, deportes de contacto, pero me gusta hacer pesas, también tenemos unas barritas, paralelas de calisteña, este, y ya estamos aclimatando el gimnasio, para que sea para todo, 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 pero el chiste es donde está el deporte, eso, eso es lo bueno, fíjate, como dices tú, este, que se activen, que nos activemos, porque ya estamos muchos, con el, sobre, es la, es la pansemia, pero, pero si es cierto, ya hace falta esta reactivación, y bueno, ahí está la invitación, para todos aquellos que, que sean mayores de 15 años, es gratis, estamos martes y jueves, a las 7 y media, tenemos clase de box, martes y jueves, lunes y miércoles, yo voy al municipio de Tabasco, quien guste, este, yo, me voy en mi camioneta, y me llevo a toda la pandilla, a Tabasco, este, yo voy, y nos vamos 10, 15, 20, los que, los que gusten, los que quepan, la invitación es abierta, yo, lunes y miércoles, vamos a Tabasco a las 5, martes y jueves, estamos entrenando, con el profe Oscar, aquí en Jalpa, pero la idea es que, con nuestra área de Tatami, ya tener el gimnasio abierto, ya viene establecido todo, ya habría 3 clases, o 2 de los maestros, 2 de ellos, y 2 mías, entonces, ya abarcaríamos, este, toda la semana de, de clases, entonces, es lo que se pretende, que haya un espacio, que esté activo, toda la, la semana, y que nos conozcan, chicos, grandes, mujeres, este, que vayan en defensa de personas, no se imaginan, el Jiu Jitsu, y la lucha, todo lo que les ayuda, verdad, si, 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 exactamente, entonces, es un deporte para todos, así, para que, este, con confianza, que, este, se quiten el miedo, porque a veces, lamentablemente, te llevan a un deporte, y te ponen a tirarlo luego, trancado, y dices, no hombre, yo ya no quiero, ¿verdad? Es un trabajo, de día a día, es una evolución, de cero a poco a poco más, es una ética también, de, con el, con el, el alumno, y tanto como, uno como profesor, porque ahora ya está uno en el barco, de cuidarlos a los, a los chavos, ¿no? Y no aventarlos, y ahora, lastímense, les arruina su carrera, su, su carrera deportiva, fútbolista, o su cara, su cara, y si les arruina su carrera, o su cara, las dos. No, pues es la idea, de tratar de, eso es, que vayan evolucionando, y traer resultados, mira, aquí ya los maestros, ya tienen, ya traen resultados, así los vamos a, así los vamos a traer también nosotros, Leonel, y esperemos que sí. Y para el cañón, porque al fin y al cabo, este, somos un estado, o sea, Jalpa, Tabasco, Flantenango, este, Jerez, con aquí estos somos parte del estado Zacatecas, este, y queremos tener buenos resultados para nuestro estado, más que nada. Este, a ver, los horarios de ustedes, qué días entrenan, quiénes nos pueden acompañar ahí en, en Tabasco. Sí, pues para toda la, la gente, ya sea de aquí, de Jalpa, de Guanusco, de todos los municipios que nos vean, y tengan la oportunidad, nos entrenamos de lunes, entrenamos lunes, miércoles y viernes, a las seis de la tarde, de seis de la tarde, a ocho, ocho y media, más o menos. ¿Tienen algún costo, sus, sus, entrenamientos? No, nosotros no, no cobramos tampoco nada, simplemente, ahora sí que, las ganas, las ganas, y ahora sí que el que quiera, y el que guste, cooperar diez pesitos para el agua, diez pesitos para equipo, todo lo, lo invertimos en el, en, en los muchachos. Solo cooperación. Sí, si alguien, o sea, si alguien llega y dice, sabes que yo no tengo, sin problema, entra, entrenar. Sí, le digo, todo lo que juntamos, lo, lo invertimos en el, en el gimnasio. Este, es algo también de admirar de, de Leo, que pues al principio le, le ha metido, y le ha metido mucho, mucho varo, y creo que, es algo que debemos de valorar, que, que tanto los, los ciudadanos de Jalpa, en este caso, deben de valorar, y deben de aprovecharlo, porque, esperemos que nunca se aburra, y que nunca se fastidie, que no se canse, que no se canse, y que, y que de aquí a, que tenga, no sé, setenta años, siga haciendo esta labor tan importante, porque, no cualquiera se anima, a agarrar de su, de su carterita, y de meterle. Esto va para, para esto. Exactamente, y es muy, es muy complicado encontrar personas así, y pues, gente de Jalpa, aprovechenlo, aprovechenlo, porque es una, es un joven que trae muchas ganas, y yo creo que, el único que, que quiere, es, eh, ver, que el gimnasio vaya sobresaliendo, yo pienso que no quiere hacerse rico, y nada. Quiere que sobresalga su deporte, y tener un área donde, que los chavos tengan un área, que él no tuvo, ¿verdad? Exactamente. Entonces, pues queda entonces, esa invitación a todos los muchachos, les invitamos también, este, los martes y jueves, está el, el, el compañero Oscar, del gimnasio 10 segundos, ¿verdad? De ahí contigo a las seis, PM. A las siete y media PM, ¿verdad? Martes y jueves y lunes, miércoles y viernes, están. Vamos con los maestros. Con los maestros, ok. Entonces, estamos el domingo, el evento, también se los recordamos, este domingo, el evento, a las once, en la Plaza Arechi, una demostración. Así, hay discos de panda, que le interrumpa, y otra, otra sorpresita, que bueno, Leo ya sabía, pero, ese día, nos van a estar acompañando, tres gimnasios de Zacatecas, de lucha. Se les hizo, el, el, en sábado, el sábado fuimos a, a entrenar con ellos, en el caso de, de nuestro gimnasio, fuimos porque vamos cada quince días, eh, y los invitamos, y nos confirmaron, tres gimnasios, Leo, de, de Zacatecas, el Profis Coat, y el Probe Felipe, y Pentatlón. Eh, un saludo también a ellos, ahorita nos están viendo, un saludo a, a Probe Felipe, el Probe Escoat, y que son personas, los dos, tanto el Probe Escoat, como el Probe Felipe, que son, eh, maestros de alto, de alto nivel, y, eh, aquí los vamos a tener, para que también la gente, se anime, aunque no hayan entrenado, los vamos a aceptar, a que se metan a, a entrenar ese día. Ya ven, ya ven a toda la gente, ahí está la invitación, para que, si quieren quitarse la espinita, de a ver cómo está este show, que, ahí van a estar presentes, y para que también vean cómo, cómo está una pequeña demostración, entonces, pues, les agradezco, Leonel, Edgar, Oscar, a todos, Iván, Eric, todo les agradezco, por haber estado aquí, entonces, eh, muchas gracias por todo, vamos a pasar con nuestros patrocinadores, eh, para despedirnos ya del programa, paso con, agua purificadora milagro, contamos con pedidos a domicilio, al teléfono, 4-63-101-0055, ya ven, así para que, si tu esposa te manda, eh, ya se acabó el agua, traigte, tengo hueva, tráiganme unas, ahí está, llamamos, este, compas, topografía, pasión por la precisión, asesorías y contratación, al teléfono, 4-63-101-3564, atendido por su propietario, el ingeniero, Carlos Contreras, trabajamos, de, de medición y precisión, trabajos de medición y precisión, asesoría para proyectos de construcción, también ya se incluyó en la construcción, nuestro, nuestro amigo, nuestro amigo, el ingeniero, Carlos Fernández, da, Arlet, decoraciones, amplia variedad, en salas, cortinas, persianas, alfombras y más, servicio de lavado de salas, lavado de alfombra, lavado de interiores de autos, también, por si se les tira ahí, que el yogur, que el danonino del niño, que el bebé, que la cerveza, pues ahí está, ya lo mandamos a lavar, para quitar los malos olores, centro de materiales y triturado, mejor conocido como la criba, pedidos o cotizaciones al teléfono, 463-95-529-89, ahí está la dirección, están ubicados ellos en prolongación, Álvaro Obregón, Norte, sin número, aquí en Jalpa, entonces ahí por si gustan, tienen renta de camiones, tierra, piedra, este, grava, y todo para la construcción, pasamos con senadoría Doña Raque, unas enchiladitas, unos taquitos, ya nos dio hambre, da glu glu glu, jajaja, ahí tienen, pueden hacer sus pedidos, y pasar a recogerlos ahí, para que se los tengan listos, al número 463-103-2204, ellos están ubicados, en la calle Francisco y Madero, número 505, en el centro de Jalpa, entonces, de nuestra parte ha sido todo, ahí queda la invitación, para este, para este domingo, también les hacemos la invitación, para que chequen ahí en la página, los roles de esta semana, se van a estar jugando en la unidad, nada más los partidos pendientes, de la primera fuerza y segunda fuerza, este, vamos a estar subiendo los roles, en un momento más, también, que chequen, ahí van a, vamos a publicar la invitación, para el evento de este, de este domingo, de los, que van a tener la demostración de, 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 una exhibición de entrenamiento, entonces, ahí los esperamos a todos, muchas gracias, y hasta la próxima semana, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!